Siempre hay algo más que noticias. La primera maestra jardinera argentina con síndrome de Down se llama Noelia Gareyay y tiene 29 años. Hace ya 8 años se consagró como la primera maestra jardinera con síndrome Down del país. Ella es maestra en Capullitos, un jardín maternal municipal de la ciudad de Córdoba. Ahí es donde estoy ahora trabajando en Córdoba. La directora me ayudó mucho a entrar y trabajar en el jardín. Se recibió en 2007, estudié muchos años y ahora estoy a cargo de tres salas. Son un total de 170 alumnos, cuenta con orgullo. No hay prejuicio de los padres conmigo. Yo empecé a trabajar y los padres estaban contentos y los chicos también. Nosotros les damos la leche, el almuerzo, la merienda a los niños. La pasamos muy bien en el jardín, cuenta Noelia. Y agrega que el trato con los padres es perfecto. Además hay una de las mamás que es la bibliotecaria de la escuela y trabajamos muy bien. Noelia es bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones con especialidad en Turismo, Hotelería y Transporte. Además, estudió el profesorado de maestra de nivel inicial, en el profesorado Dr. Antonio Sobral y tiene el postítulo de Actualización Académica en Danzas Folclóricas, otorgado por el Instituto del Profesorado de Educación Física de la provincia de Córdoba. Trabajar con ella es una experiencia de crecimiento. Porque Noelia es especial no por su síndrome, sino porque es una persona especial. Tiene todas las características que tiene que tener un docente. Cariñosa, expresiva, tiene una capacidad amorosa única. El ejercicio de estar con ella genera un clima de trabajo totalmente distendido, cuenta la directora de la institución, María Alejandra Senestrari, que coordina desde hace años este jardín, uno de los 37 de la ciudad de Córdoba. Si te gustó acá siempre encontrarás una noticia nueva entonces compártelo y suscríbete a mi canal por más noticias. Gracias.